El Senaisi y el Ciclón se juegan hoy la final del torneo de verano. El cotejo es hoy a las 9 de la noche en el Tierra de Campeones. En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en una oportunidad y terminaron igualados en 4 partidos. El hábito de Senado para el encuentro es Facundo Tello Figueroa. Y bueno chicos, nada más para decirlo dejo con el relato del partido, nos vemos en la próxima, chao. Este, puede denivelar, centro que viene al segundo palo, da para Fabra, Fabra entrega a la izquierda, jugó la pelota para que le tenga Gastón Ávila, centro, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, el centro que vino al segundo palo, y agachaba de Vallo para cambiarla de frente, para cambiarle el palo a Torrico, gana muy bien la posición Vázquez. Y a los 45, me preocupaba, me preocupaba, la situación de San Lorenzo, si iba a poder aguantar un Boca, que no fue la gran cosa, pero tanto tiempo con la pelota, tanto tiempo sobre su campo, y podía pasar esto. 45, Luis Vázquez, para San Lorenzo, 0, Boca, 1. Me quiero morder la lengua, porque lo anticipé un segundo antes, hay que estar atentos, se venía Boca, con poca precisión, pero se venía. Cabezazo en el área, ante un centro pasado, la devolución hacia el área mayor, y llegó Vázquez, el alto, Luis Vázquez, de cabeza, para ponerla lejos de Torrico, gana Boca, 1 a 0, no es justo el resultado, pero bueno, de los dos, fue el que más lo intentó.